La pereza es segura y una de las hijas No puede dar una rima nueva, mira, no puede vivir Se mata la palanca sonida, no puede vivir Se pone bravo de amiga, ya no quiere salir No puede dar una rima nueva, mira, no puede vivir No puede dar una rima nueva, mira, no puede vivir No puede vivir, se devoran y se matan No puede vivir, no puede vivir, no puede vivir A palanca sonida, no puede vivir, no puede vivir, no puede vivir En una cueva, tienen que morir, no puede vivir Se pone bravo de amiga, ya no quiere salir No puede vivir, eso no puede vivir Se mata la palanca sonida, no puede vivir Se mata la palanca sonida, no puede vivir No puede vivir, se devoran y se devoran y se mueven y se mueven en una cueva No puede vivir, no puede vivir, no puede vivir No pueden vivir. 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 No hay. No pueden vivir. No hay. No hay. No, no hay. La confianza en la demanda, la confianza en la demanda, la confianza en la demanda. La confianza en la demanda.